Les cuento que conmemorando los 100 años del nacimiento del Cardenal Juan Landazuri Ríquez, el Fondo Editorial de la Universidad Católica ha presentado el libro Caminando en el Amor. Veamos los detalles. El Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú presentó el libro Caminando en el Amor, conmemorando los 100 años del nacimiento del Cardenal Juan Landazuri Ríquez. Esta publicación narra facetas de la vida eclesial del Cardenal Landazuri. Creo que este libro que se presenta sobre el Cardenal Landazuri es un justo homenaje a su personalidad, a su obra, a su trabajo pastoral que realizó en la Arquidiocese de Lima por más de 33 años. El libro contiene 24 artículos escritos por igual número de autores sobre uno de los personajes más queridos en nuestro país. El Cardenal Juan Landazuri nació en Arequipa el 19 de diciembre de 1913, ingresó a la Orden Franciscana a los 17 años y estudió en el convento de Deocopa en Junín. En 1954 fue nombrado arzobispo de Lima, ejerciendo el cargo durante 35 años. El obispo emérito de Chimbote, Monseñor Luis Bambarén, destacó la labor evangelizadora del Cardenal Landazuri a través de numerosas obras que impulsó en su vida pastoral. Fue un franciscano que vivió en la austeridad. Él heredó una casa, no a nombre propio, sino del Cardenal de Lima, en la avenida Javier Prado, y era un verdadero palacio. Entonces él no quiso continuar ahí y prefirió construir una casa muy sencilla, sumamente simple, en la Victoria, en Santa Catalina. Y ahí pasó ya muchos años de su vida. En el evento también estuvieron presentes el obispo de Carabello, Monseñor Lino Paniza, y el ex congresista de la República, Henry Piz. Bueno, el Cardenal Landazuri ciertamente fue una figura histórica en la Iglesia peruana y en la historia del Perú. El libro ya está a la venta en las librerías San Pablo, Crisol y en la Universidad Católica.